Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo abrir una cuenta como empresa en Infojobs, como empresa o particular que pues quiera ofrecer algún puesto de trabajo. Para ello, primero de todo, accedes a Infojobs.net, a la web principal, y vamos a ver que arriba a la derecha tenemos un botón de acceso a empresas, vamos a pulsar encima, y dentro tenemos aquí el botón de publicar oferta. Aquí es donde vamos a crear la cuenta, voy a usar yo algunos datos de muestra, simplemente de prueba, no reales, para crear la cuenta. Primero de todo vamos a introducir un correo electrónico con el cual vas a iniciar sesión, voy a introducir yo uno de prueba, seguidamente una contraseña con la cual iniciaremos sesión junto al nombre, y luego aquí tenemos tanto nombre como los apellidos reales, al menos el primer apellido. Y luego cuando bajamos pues ya tenemos aquí para introducir los datos de la empresa. En este caso le he puesto Gavitutos como ejemplo. Aquí vas a introducir un teléfono de contacto, te van a llamar para validar tu cuenta, así que tenlo en cuenta y tienes que estar disponible en este teléfono, si no pueden encontrarte en un momento concreto te van a llamar en otro momento, pero me refiero a que el teléfono pues tiene que estar, tiene que ser tuyo, digamos. Más adelante vas a introducir la identificación fiscal, que sería CIF o NIF de la empresa. Aquí tienes la opción de marcar si eres una empresa de selección, como por ejemplo el tema de recursos humanos, Headhunter, una ETT. Si no eres ningún tipo de esta organización y eres una empresa normal o individual, pues no lo marques. Y ya por último, pues en descripción de la empresa, un apartado muy importante, donde se va a mostrar a los candidatos qué es lo que hace tu empresa. Lo suyo es que sea una descripción general, la cual se va a mostrar a los candidatos, pero sobre todo, en este caso más orientada a la empresa. Es decir, nuestra empresa es de publicidad y estamos buscando a una persona que nos ayude en los anuncios de Google. ¿Por qué? Porque ya más adelante, aquí estarás creando una cuenta para la empresa. Más adelante ya podrás publicar un anuncio específico destinado a buscar a personas para un puesto en concreto. Por lo tanto, aquí no tienes que escribir el puesto. Esto lo vas a poder escribir de forma muy concreta cuando subas una oferta, cuando publiques una oferta. Aquí es una muy breve introducción de la empresa y si quieres, pues pones algo sobre lo que estás buscando si solo buscas un puesto. Así que, bueno, después le das a aceptar el uso de servicio de condiciones legales y la política de envío de mails y le darás a crear cuenta. Una vez ya has creado la cuenta, directamente ya te van a dar la opción para publicar tu primera oferta. ¿Vale? Puedes publicarla ahora o publicarla más tarde. Tiene cierto precio, pero tu primera oferta, pues, digamos que te hacen una especie de promoción como ves aquí. Así que, bueno, en este caso la daré a publicar más tarde, pero para que veas ya cómo se trabaja. Ahora simplemente lo que harían es llamarte, te darán la bienvenida. Si tienes preguntas, las podrás responder. Van a verificarte y luego ya podrás introducirte a la bolsa de más de 7 millones de personas y ahí, pues, puede encontrar el talento o la persona que estás buscando. Sí que es verdad que Infojobs, comparado con otras empresas, pues, a día de hoy tiene cierto precio que está muy bien para buscar candidatos. Esto es para filtrado y por calidad, pero realmente es un valor, pues, digamos diferencial, porque al final aquí tienes un montón de gente, tienes un muy buen soporte y digamos que estás poniendo tu oferta en un sitio donde vas a poder encontrar a alguien que encaje perfectamente en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues por algo es lo que es y es la plataforma más conocida de cara a tanto buscar como ofrecer empleo en Internet a día de hoy. Así que, bueno, espero que este vídeo te haya servido en el proceso de abertura de cuenta o de arte de alta como empresa en Infojobs. Si es así, te agradece un like y nos vemos en un próximo vídeo.